¿Tengo que ver lo que me mandó? A ver. ¿Un chico me hizo un video de amor a mí? Eres muy talentosa. De hecho, me encantó esa parte cuando cantaste Tu movimiento Lo que transmites Se nota que el escenario es tu lugar. ¿En serio? ¿Qué hice? Ok, aguarde. Me mandó un mensaje. Yo canto porque intento decirte lo que siento No encuentro otra manera Yo daría lo que fuera por robar tu corazón Es que rapeo esta canción. Pero es tan lindo. ¿Viste? ¿Preparada? ¿Dispuesta? Ay, sí, qué emoción. Ay, me encanta cómo bailas. Y el color de tus ojos te súper combina con el saco Y con los bordones también. Ay, me encantan los chicos que saben de moda. Si tú quieres yo, tu chico puedo ser Más que una amistad, eso podría ser. Me encantó, ¿eh? Te estoy diciendo que quiero que sea mi chica. No entendí bien, ¿sabes? Más que una amistad está acompañándolo. No entendí bien, ¿qué es? Gracias por ver el video.